Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrato, que después de haberte dado Lo más bello de mi vida y no quieres saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Ahora el que tiene, otro amor lo gozarás, sabrá Dios quien Que buena suerte, que lo disfrute, que lo aproveche No me pidas que te vaya y olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Música 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 Música